Hijitos míos, me voy, me voy al cielo, pero no os importe, porque os enviaré el Consolador. ¿El Consolador? ¿Y quién es el Consolador? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el que os formará por dentro. Él hará que entendáis todo lo que yo os he explicado. Pero, no te vayas y nos lo explicas tú. No, Él es la voz interior. Necesitáis esa voz interior. Él es la gracia. Él es la plenitud de los dones. Necesitáis, hijitos míos. Pero, si tú te vas, ¿nosotros qué vamos a hacer aquí solos? Vosotros seréis mis testigos. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pero, primero, necesitáis recibir al Espíritu Santo. Pero, ¿no lo ves que somos ignorantes? Tenemos miedo, tenemos poca fe y, a veces, no sabemos qué decir. No, 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 no. Él os pondrá en la boca las palabras que habéis de decir. Jesús no me termina de convencer. Bueno, ya lo entenderéis todo. Tiempo al tiempo. Ahora, subo al Padre. Adiós, hijitos míos. Adiós, subo al Padre. Ahora, se está levantando. Adiós, hijitos míos. Se está levantando. Está desapareciendo. Ahora, está subiendo. Ahí va, pues, caramba, cómo, cómo sube. Nubecita, quítate de en medio. Nos lo va a fastidiar todo la nubecita. Nubecita, quítate de en medio. Nos lo está tapando. Nubecita. Ya se quita, ya se quita. Va, está quitado. Pero ya no está Jesús. ¿Y ahora qué haremos? Se nos ha escapado. Ay, nubecita. Nubecita sin te pillo. Ay, ¿y ahora qué hacemos? Varones galileos. ¿Qué haces mirando a cielo? ¿Quién ha hablado? Es el ángel. El ángel. Y de Jerusalén. Y aquí, en Pecata Iglesia. ¡Guau! Vámonos, vámonos. Ahora, vámonos. Uno, dos, uno, dos, uno. ¡Gracias!